Pues, lo único que te queda es la satisfacción de hacer tu trabajo, aunque sea al final, y el equipo lo ha hecho. Ha vuelto a remontar un partido muy complicado, un partido que se puso 1-0, con poco tiempo, sabiendo que solo no valía ganar, y el equipo en la segunda parte, en la primera también, ha creado grandes ocasiones, pero la segunda parte ha hecho un despliegue de saber lo que hay que hacer en el campo para ganar un partido. Y bueno, ya sabíamos que eso solo no valía, que tendría que darse la carambola en el partido de Fuenlabrada y en el Elche. Y entendíamos que las posibilidades que había eran pocas, pero bueno, en el fútbol hay que esforzarlas, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sentimos mucho no haber podido llegar a donde nos habíamos marcado poder llegar. Yo, como técnico del equipo, asumo totalmente la responsabilidad de que el equipo no haya podido conseguir estar entre los primeros, y bueno, como dije en la previa, aceptaré cualquier tipo de crítica, porque será seguramente totalmente merecida. Siguiente pregunta para Paco, por favor. Alejandro, otra vez, adelante. Voy yo si no preguntan. A ver, Paco, dos cosas. O sea, quiero preguntarte cómo habéis vivido un poquito la situación esta, cuando se conoció la posible suspensión de algunos partidos, cuando finalmente se conoció que se iba a suspender solamente el partido de Fuenlabrada. ¿Cómo habéis vivido todos esos minutos? Y si estás de acuerdo con Fernando Vázquez, entrenador del Deport, que decía que él considera que se adultera la competición al no dejarle jugar a ellos. Ha sido una pena, porque lo hemos llevado todos muy, muy bien, ¿no?, hasta esta última jornada en la que parece ser que ha salido ahí un… Y además, por desgracia, bueno, pues, nos influía a todos, ¿no? Al final la decisión que tomarás con ese partido, indudablemente, nos iba a influir a todos. Incluso había momentos muy cercanos al partido en el que no sabíamos realmente si íbamos a jugar o no íbamos a jugar. Bueno, todos intentábamos…, o todos no queríamos darnos con la situación que nos hemos encontrado, y era que un equipo, pues, estuviera contagiado por COVID, lo cual quiere decir que, bueno, que si han tenido relación con otros de otros equipos o demás, pues ahora todos podemos estar afectados de una u otra manera. Y ya te digo, es decir, había dos opciones, ¿no?, o parar ese partido o parar la jornada completa. Yo creo que al final la decisión que se hubiera tomado había una decisión que no hubiera gustado a todos en general. Al final es verdad, es verdad y es cierto que ahora sí se juega ese partido, que no sabemos todavía si se va a jugar. Se va a jugar con una información que, primero, el resto no teníamos y que ellos ya sí tienen y que van a poder utilizar para poder llevar el partido a un lado a otro, y eso, indudablemente, es adulterar la competición, indudablemente que sí. Pero también es cierto que es una situación tan, tan extraordinaria que cualquier medida que se hubiera tomado, pues, seguramente hubiera tenido sus pros y sus contras, ¿no? Es una situación que no queríamos vivir nadie, que creo que la Liga ha hecho todo lo posible y hay que felicitarla por el control que ha tenido de todo esto. Pero es una pena que al final, bueno, pues, haya pasado lo que nadie esperábamos que pasar y, sobre todo, esto cómo va a afectar ahora a todo lo que viene, al resto, a los play-offs, a ver si el Fuenlabrada se le va a dejar jugar, si no se le va a dejar jugar, porque ahora, claro, el problema es que ahora tienes que tenerlos aislados, no pueden entrenar, cómo va a jugar ese partido. Es decir, ahora vienen muchas condicionantes que van a hacer que sobre ese partido haya que tomar decisiones, ¿no? Pero, bueno, el resto hemos acabado, hemos intentado acabar lo mejor posible y entiendo que es una situación, pues, muy difícil de poder solucionar. Siguiente pregunta, por favor. Sí, Jesús García, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, míster. Enhorabuena por el triunfo. Quería preguntarte por el cambio de última hora de Yacín Kasmi, porque nos habían notificado que partía de inicio el delantero y ha habido una modificación en el último momento. No sé si es que se han resentido algunas molestias o a qué se ha debido. Gracias. No, ha sido una situación interna nuestra, que si el club tiene a bien, comunicará, pero que en estos momentos no podemos dar más información. Siguiente pregunta. Alejandro, adelante. Dos preguntas y ya acabo yo. Paco, primero, no sé si este es tu último partido con el Rayo Vallecano, si hay alguna opción de que la temporada que viene vuelves a estar en el banquillo y también que me hagas un resumen ya de lo que ha sido la temporada. Bueno, te empiezo por lo segundo, que es más interesante. Ha sido una temporada complicada, por todo, por todo. Desde el inicio hasta el final, ha sido una temporada en la que hemos tenido demasiadas… Lo que voy a contar no quiero que suene a excusas, es solo relatar la verdad. Hemos tenido una temporada muy complicada, con muchísimas lesiones, hasta cuatro operaciones de rodillas, cosa que en un equipo es muy raro de ver. Yo, de hecho, no lo había visto nunca. Aparte de eso, hay que sumar la baja de pozo de larga duración también, porque lo hemos perdido casi media temporada. Santi también se tuvo que operar. Es decir, hemos tenido muchas circunstancias que nos han hecho perder a jugadores importantes durante el partido, sumado, por supuesto, al traspaso de Embarba en el mercado de enero, que fue también una pérdida importante. Aún así, el equipo lo ha intentado, ha peleado, ha luchado. Hemos tenido más situaciones problemáticas que favorables, pero aún así hemos intentado hacerlo lo mejor posible. De verdad que yo quiero dar las gracias a todos los trabajadores del club y a todos los jugadores y a toda la gente directa que está con nosotros, porque ha hecho un esfuerzo encomiable, por superar todo lo que nos ha venido, que ha sido, te puedo asegurar que ha sido un año, para mí el más duro de mi carrera deportiva. Con ni una sola brisna de aire a favor, siempre el que soplaba el aire soplaba en contra, siempre. Pero tenemos que asumir que también, bueno, pues los resultados, aunque hemos estado hasta el final y no hemos quedado fuera por muy poquito, pero yo tengo que asumir que creo que deberían haber sido mejores y en eso pues tengo que dar un paso adelante y asumir la responsabilidad, ¿no? Ha sido, para lo difícil que ha sido el año, porque, vuelvo a repetir, hasta que uno no entra en una casa, no se da cuenta las goteras que tiene, para lo difícil que ha sido este año, el hecho de haber llegado al final con opciones de pelear, no es que nos dé a gusto, porque no nos dé a gusto, estamos todos muy jodidos, pero sí deja muy a las claras la capacidad de pelear y de superar adversidades que ha tenido este equipo, ¿no? Y eso es de agradecer, y yo se lo agradezco mucho porque sé que han peleado, que han sufrido, que lo han pasado mal en todos los aspectos y que, sin embargo, siempre que se les ha pedido su colaboración y su esfuerzo han estado ahí, ¿no? Entonces, darle las gracias por todo y que no se sientan responsables, que para eso ya estoy yo, el responsable de esto soy yo, ellos han hecho su trabajo, lo han hecho lo mejor que han podido y siempre han estado para ayudarnos. Y con respecto a la primera pregunta, el fútbol me ha enseñado a no decir siempre sí o siempre no. No sé lo que va a ocurrir. En estos momentos te puedo asegurar que mi cabeza no está pensando en eso. Estoy ahora más pensando lo mejor en todas las cosas que se pudieron hacer mejor y no se hicieron, en lo poco que nos ha faltado y si realmente emoción merecedora o no de poder estar ahí. Y lo que tenga que venir vendrá. No creo que sea el momento ahora de decir si sí o si no. Vosotros ya sabéis que yo en este club estoy muy a gusto, sabéis que este club para mí es como mi casa. Porque creo que me he ganado el derecho tanto como jugador como como entrenador a sentirme en mi casa. Y eso siempre es una baza a favor. Pero no sé, no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a ocurrir. Muy bien. ¿Alguna pregunta más para Paco, por favor? Pedro López, sí, adelante. Paco, quería ver si... Sí, quería ver Paco si podrías aclararos un poco más la no alineación de Kwasmi porque parece ser que el futbolista ha estado almorzando días atrás con futbolistas del Fuenlabrada y si ha debido o no a eso el hecho de que te haya indicado al final que el club no pudieras ponerle en el terreno de juego. Bueno, yo no quería contar nada, pero ya lo has contado tú. Se ve que estás bien informado. Eso es... Ha sido una cuestión, yo creo, que de sensatez. Es decir, cuando ha acertado todo lo del Fuenlabrada, indudablemente, pues, ha habido gente que ha tenido contacto con algún jugador del Fuenlabrada, lo que no sabemos si realmente da positivo, si no lo tenía. Entonces, bueno, pues, el chico, cuando ha acertado todo esto, nos ha dicho que, bueno, pues, que él estuvo cenando con alguien. Por supuesto que no había un cuento de ni quién es ni quién no y algunas personas más y que, bueno, que él no sabía. Entonces, nosotros en un acto, yo creo, que de sensatez y aparte de lo que dice el protocolo, es comunicarlo a la liga y aparte de comunicarlo a la liga, por supuesto, no alinearlo. Eso ha sido una decisión mía, solo y exclusivamente mía, la de no alinearnos, porque entiendo que yo no puedo asumir esa responsabilidad, ¿no?, de tener a un jugador que no sabemos si lo tiene o no lo tiene y ponerlo a jugar contra jugadores del Racing me hubiera parecido una auténtica aberración. Entonces, no queríamos contarlo, porque, bueno, al final sabíamos que iba a salir. Ya lo que lo has dicho tú, pues, dicho está, ¿no? Esa es la razón por la cual no he alineado a cambio hoy.